Los rivales que por los resultados que se podían dar ayer nos podían haber tocado y entre uno de ellos estaba Audax que nos había tocado enfrentarnos con ellos el fin de semana y que le habíamos ganado de buena manera pero para nosotros sigue siendo un partido complicado, difícil, seguramente distinto al que jugamos el fin de semana acá en el Monumental, ellos seguramente están con una espina clavada por el marcador abultado que sufrió en el fin de semana y como lo he dicho siempre, los pre-offs es un torneo totalmente distinto donde seguramente ellos van a querer sacarse esa espinita y nosotros tenemos claro que si nos confiamos de lo que hicimos el fin de semana, lo más probable es que Audax nos termine dejando afuera así que tenemos que estar como ese día, concentrados, aplicados, ser contundentes como lo fuimos me parece que esa fue la clave del fin de semana, que fuimos un equipo súper contundente que a los 20 minutos ya tenía dos goles a favor y eso es lo anímico, ayuda, así que tenemos que tratar de repetir lo que hicimos el fin de semana contra ellos. Lamentable que tenga que terminar un proceso de esta manera, pero los que estamos insertos en el fútbol tenemos claro que cuando los resultados no son positivos por la necesidad que tiene el fútbol y más una selección cortan por lo más delgado que es el cuerpo técnico, así que lamentable porque detrás de ese cuerpo técnico hay familia, a Claudio lo conozco hace 5 años, a él, a su preparador físico y últimamente nos lo deben haber estado pasando bien, así que ojalá que la NFP ahora tome la mejor decisión y contrate a la persona idónea teniendo en cuenta que la selección está en un momento complejo y que se termine clasificando al Mundial, que en realidad es lo que a todos los chilenos nos interesa. Lo que pasa es que me parece que era lo que se tenía que hacer, los primeros que se tenían que enterar era Claudio y los jugadores, que son los que están constantemente juntos, así que la mayoría de ellos terminando el partido ya empezaban a irse a sus clubes, entonces me parece que la forma era la que se hizo, hacerlo ahí en el camarín, por lo que te decía anteriormente, que la mayoría de ellos ya no se vuelven a ver, entonces tenían que ser ellos los primeros a enterarse de lo que estaba pasando. Yo creo que les faltó los resultados, el fútbol hoy en día manda los resultados y sobre todo en la selección y me parece que eso fue lo que no lo acompañó, o sea, si bien la selección no jugaba como la eliminatoria pasada, pero una selección que hace un par de meses atrás estaba a puntera de la eliminatoria, de la clasificatoria y que después tuve un par de resultados malos y como lo dije al principio, debido a la urgencia de resultados y sobre todo a nivel selección se terminó tomando esta media. Me parecen dos técnicos interesantes que, bueno, todos sabemos lo que ha hecho San Pablo con la U y Martín es un tipo experimentado en el tema selección. Y también me parece a mí, la opinión súper personal, que de ellos dos debería salir el nuevo entrenador de la selección. Y si llegase a asumir San Pablo, me parece que no tendría ninguna consecuencia. Es un tipo que tiene una metodología muy similar a la de Bielsa, que la mayoría de los jugadores que hoy día están en la selección la conocen. Así que cualquiera de ellos dos o cualquier persona que tome la selección, ojalá que le vaya bien y que pueda clasificar a Chile a Brasil. Me parece que sí, en determinado momento se le cargó demasiado la mano a Claudio. Por su manera de manejar el grupo, por su personalidad. Pero sí, estoy súper de acuerdo con que Bielsa dejó la vara demasiado alta. Y me parece que el medio futbolístico y el público en general estaba acostumbrado a ver a la selección jugar de una manera. Y con Claudio, claro, jugaba de una manera distinta. Entonces la gente ya se había acostumbrado a una manera y me parece que eso también le jugó un poco en contra, sobre todo en los últimos partidos. Es que por eso hay que ser súper cuidadoso cuando uno declara algo como lo que declaró en algunos jugadores de la selección. Porque después las palabras te pueden jugar en contra. Y me parece que eso es lo que pasó en el caso de Arturo. Que dijo una cosa y lamentablemente ayer nuevamente salió expulsado. Entonces seguramente ahora todos le van a empezar a dar a él, que poco menos traicionó a Claudio. Pero yo que he tenido la posibilidad de ser partícipe de ese camarín, sé la relación que tiene Claudio con la mayoría de los jugadores que están ahí. Y lamentablemente los resultados no fueron como él quería, como la mayoría de los jugadores me imagino que también querían. Hablando con algunos compañeros, claramente ellos tenían toda la ilusión y las ganas de ir al Mundial con Claudio. Pero bueno, el fútbol es así y lamentablemente con el resultado de ayer Claudio se tuvo que ir. Cuando a mí me tocó estar en la eliminatoria pasada y en el proceso antes del Mundial y en el Mundial, era un grupo súper cohesionado, independiente de los jugadores que jugábamos en Colo Colo, de otros que tenían pasado en la U, de los que jugaban en un equipo mejor en Europa o no. El equipo siempre estuvo unido, siempre tuvo sus objetivos claros. Y por eso te decía, en realidad yo sería un irrespetuoso referirme al camarín de hoy en día, porque en realidad no lo conozco, no sé lo que está pasando, no sé si es verdad lo que tú estás diciendo, si hay grupos, si no hay grupos, si los de la U se juntan con los de la U, si los de Colo Colo no se quieren juntar con los de la U, si los de Europa no se quieren juntar con los de Chile, en realidad yo no sé lo que está pasando en ese camino.